Buenas noches. Este ejercicio trata de demostrar una identidad trigonométrica sencilla, como es la que se nos presenta aquí. Seno de x igual a 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más la cotangente al cuadrado de x. Para demostrar una identidad trigonométrica podemos partir de uno de los dos lados de la igualdad y mediante propiedades y definiciones de las razones trigonométricas encontrar lo que tenemos en el lado izquierdo. Si partimos del lado derecho debemos encontrar la expresión que tenemos en el lado izquierdo. O viceversa, si partimos del lado izquierdo se trataría de encontrar la expresión algebraica del lado derecho. Nosotros, tal como se nos da esta identidad, vamos a partir del lado derecho del segundo miembro de la igualdad y vamos a intentar recuperar la expresión del lado izquierdo. Bien, entonces para hacer eso debemos recordar la definición de la cotangente de un ángulo que se define como la inversa de la tangente. Es decir, 1 partido por la tangente. Y claro, como la tangente es el seno del ángulo partido por el coseno, entonces la cotangente de x va a ser el coseno del ángulo partido por el seno del ángulo. También tendremos en cuenta la identidad fundamental de la trigonometría. que dice lo siguiente Para todo valor de x del ángulo se cumple que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Pues empecemos ya. Partimos de la expresión, como hemos dicho, del segundo miembro. Que es 1 más la cotangente al cuadrado de x. Bueno, pues entonces, según lo que tenemos aquí, esto es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 más el coseno de x partido por el seno de x elevado al cuadrado. Porque la cotangente aparece aquí elevado al cuadrado. Bien, entonces esto será igual a la raíz cuadrada de 1 más el coseno al cuadrado de x partido por el seno al cuadrado de x. A partir de este paso, de este punto vamos a reducir a común denominador la expresión del radicando. Haciendo esto obtenemos multiplicando el el primer término del radicando por el seno al cuadrado y dividiendo por el seno al cuadrado tenemos lo siguiente seno al cuadrado de x partido por el seno al cuadrado de x que es 1 más el coseno al cuadrado de x partido por el seno al cuadrado de x Esto lo podemos escribir de esta forma raíz cuadrada del seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x partido por el seno al cuadrado de x que es el denominador común. Ahora fijémonos que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1 por la identidad fundamental de la trigonometría por lo tanto esto es igual a la raíz cuadrada de 1 partido por el seno al cuadrado de x Bien eso nos queda igual por tanto a la raíz de 1 que es 1 partido por la raíz cuadrada del seno al cuadrado de x Pero la raíz cuadrada del seno al cuadrado de x es el seno de x Entonces la inversa del inverso del seno de x es el seno de x con lo cual queda demostrado lo que queríamos lo que queríamos que era la identidad que se nos propone que se nos propone en este ejercicio Bueno, pues eso es todo y hasta la próxima y